¡Gósate la Olímpica! Un millón de barras a esta hora de la vida. Eso ayuda ahora para el fin de año, ¿no? Sí, también, eso va de largo. Él venía a buscar un millón de barras, pero cuando ya venía entrando en el emisor, ya debía 500. Muy buenos días a todos los radioescuchas de las mejores emisoras de Barranquilla. ¡Bien! No tiene nada que ver con el millón inédito. Y súmale 500 más ahí, por la vaina. ¡El marillazo! No, bueno, muy contenta. ¡Feliz! Bueno, a quien no le caería súper bien un millón y medio, y más, haciendo lo que más te gusta, que es bailar, y más la champeta, la música africana. Imagínate. El Javier Montes, del barrio Montes, se ganó un millón quinientos mil pesos como olímpica, siendo el mejor bailador de champeta africana de la ciudad. ¿Por qué cree que ganó usted, Javier? Alma, vi, corazón. Se dio en la sangre. Hubo un pase en especial, que usted hizo un pase... El del viejito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!